Adelante, de marco. Bueno, mi querido presidente, este canto para usted que es salsero. Desde el municipio Zamora, Ildemaro Flores y todo este colectivo bien lindo de salseros. Todo porque usted es salsero. Esta canción se llama En Honor al Comandante. Para usted, amigo. ¡Bravo! Camarada Nicolás, con la bendición de Dios, ahora le toca llevar la rienda de nuestra patria. Chávez lo eligió y el pueblo lo apoyará. El proyecto Simón Bolívar contigo continuará. Para cumplir el legado de nuestro comandante. Que desde el cielo nos guía con paso firme y gigante. Para cumplir el legado de nuestro comandante. Que desde el cielo nos guía para salir adelante. Chávez somos todos. El apoyo al alopante. Vivaremos a Maduro. El olor al comandante. Que viva la independencia. La que Chávez nos dejó. Viva la revolución. Que con Maduro siguió. La que Chávez somos todos. El apoyo al alopante. Que daremos al Maduro. Que no lo hagan al comandante. Porque este pueblo guerrero es sabio e inteligente. Homenaje a nuestro líder. Hasta la victoria siempre. El comandante. Y el gran polo patriótico que somos todos. Apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Se lo dice tu amigo Islemaro Flores. Sacará, sacará, pa' que goce. Para seguir avanzando con pasos firmes y gigantes. Apoyemos a Maduro en olor al comandante. La independencia llegó de manera galopante. Apoyemos a Maduro en olor al comandante. Con el legado de Chávez seguiremos adelante. Apoyemos a Maduro en olor al comandante. Porque este pueblo guerrero vivirá pa' recordarte. Camarada Nicolás, nuestro pueblo inteligente. El apoyo le dará de manera contundente. La persona con discapacidad. La espiral colectiva de primera. El frente bolivariano. Mucha de fría. Todos apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Hasta la victoria siempre. ¡Gracias!